Y al final de estas tres intervenciones vamos a entregar las preguntas a cada uno de los expositores, que es Margarita, Miguel Ángel y el profesor Daniel Guerra, quien es doctor, y su especialización también tiene que ver con la autorregulación y tecnología del aprendizaje. Adelante, Julio. Gracias. Hola, Julio y Daniel. Hola, gracias, Cristian. No sé si me escuchan, mi internet es muy, muy lenta. He tenido problemas, en la mañana tuve que, en la clase me botó el Zoom dos veces. Todos saben de lo que estoy hablando, porque estamos todos como en la misma. Bueno, yo, para aprovechar el tiempo también, dado que yo voy a, básicamente voy a mostrar, quería mostrar la herramienta que, o sea, nuestra implementación de esta herramienta de consejería en la Austral, que tiene, por supuesto, diferencias, pero también varias, varias similaridades con lo que presentó, lo que ya acaba de presentar, sobre la Universidad de Cuenca. Miguel Ángel, digo. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es, tal vez, ir abordando alguna de las preguntas, tal vez que podrían ser como genéricas del proceso, también mostrando esta herramienta. A lo mejor alguna de las preguntas podemos ir abordando lo mismo, para que no sea un monólogo mío de no, sea una herramienta muy parecida. Quería, tal vez, empezar como la idea abordando una pregunta que salió ahí en el chat, que tenía que ver con cómo lo hace una universidad que está empezando. Si alguien de una universidad quiere empezar a adoptar estas herramientas, y ahí el cuidado, digamos, es que todas estas herramientas estaban inspiradas originalmente, como nos mostró Margarita, en una herramienta de una universidad belga. Pero, a poco andar, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer adaptaciones grandes en la herramienta para satisfacer las necesidades básicas de nuestros usuarios. Desde que suena muy técnico, hace muy informático. Pero, básicamente, por ejemplo, una cuestión que salta, y que nosotros lo hemos mencionado varias veces, está también en el paper, les compartí por ahí por el chat también, enlace un artículo que tenemos con mi granja, con Margarita y con nuestros socios, del proyecto que habla de esto, de la influencia del contexto y de estas adaptaciones. Por ejemplo, una de las cosas que pasa mayoritariamente en Latinoamérica, no voy a decir todo, es que nosotros tenemos currículum, programas, currículum de programas de estudio, que son relativamente fijos. Nosotros definimos las asignaturas en semestres específicos. Aquí están las cinco asignaturas del semestre uno del programa, las cinco asignaturas del semestre dos, las seis asignaturas del semestre tres, etcétera, etcétera. La ubicamos en el tiempo, y en el fondo es como que nosotros armamos la película de lo que tiene que ser el programa para cada estudiante. Y después los estudiantes tratan de seguir estos programas y generalmente van quedando atrasados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un concepto, en esta visión, en esta forma de estructurar los programas, tenemos un concepto bastante especial de lo que significa el atraso de los estudiantes en sus planes de estudio. Porque el estudiante está tan atrasado como sea inconsistente, como su historial académico sea inconsistente con el programa de estudio que nosotros tenemos planificado desde la fábrica. Entonces, en el fondo, eso significó que la forma como la aplicación original estaba estructurada no nos servía mucho, porque la aplicación original, Lisa, la aplicación belga, está estructurada mostrando el historial del estudiante. No el historial del estudiante sobre el programa de estudio. Para nuestros directores y para nuestros encargados de consejería, lo importante, o es muy importante, ver cómo va el estudiante con respecto al programa de estudio fijo que existe. Entonces, la layout de la aplicación, aunque se ve similar, es conceptualmente distinto. Entonces, no podíamos tomar y adaptar esa herramienta tal cual, tenemos que hacer cambios profundos en la información que se está desplegando y poder mostrar la información curricular, como la estamos viendo acá en la pantalla que estoy compartiendo, espero que la estén viendo, y también como lo que mostró Miguel Ángel, donde lo que estamos viendo acá es una vista del programa de estudio. Este programa de estudio es la carrera de informática de la Universidad Austral de Chile, está basada en 11 semestres, y el primer semestre tiene 5 cursos, el segundo semestre tiene 7 cursos, el tercer semestre tiene 6 cursos, etc. Esa es la programación fija del estudio. Esto no representa el primer semestre del estudiante, el segundo semestre del estudiante, el tercer semestre del estudiante, sino que estos son el primer semestre del programa de estudio, el segundo semestre del programa de estudio. Sobre esta visualización o representación del programa de estudio Nosotros estamos viendo el historial del estudiante Entonces, si el estudiante reprobó asignaturas La asignatura aparece una sola vez Y por eso representamos el resultado de asignaturas con colores Y con unos puntos que aparecen ahí Esos puntos rojos significa que este estudiante reprobó esta asignatura dos veces Antes de aprobarla con un 4 o 2, nosotros tenemos una escala de notas de entre el 1 y el 7 Con aprobación en el 4, generalmente O sea, lo que quería, digamos, resaltar Era que estas diferencias de contexto de nuestra cultura institucional Demandaban, o sea, hacían que la herramienta original Por muy buena, estable, bonita, barata que haya sido En realidad no cubría las necesidades, digamos O no se comunicaba en el lenguaje que nuestra cultura entiende Bueno, este extract es básicamente muy similar a lo que me mostró Miguel Ángel Cada asignatura del programa de estudio Se muestra con histogramas de los rendimientos anteriores, ¿no es cierto? También nos dimos cuenta, por ejemplo, que Sobre todo para las asignaturas en ingeniería Por ejemplo, en ingeniería, las asignaturas de matemáticas iniciales Que son tan complejas Varía mucho el rendimiento dependiendo del profesor Entonces, por eso cada asignatura muestra Varía de semestre a semestre, digamos Hay semestres que son mejores y otros semestres que son peores en general Y eso podría ser por el profesor, por la corte de estudiantes, etc. Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, el histograma De cuando el estudiante tomó el curso Y este es el histograma histórico de esta asignatura Y se pueden ver, son bastante distintos Esta es información real, pero está anonimizada Lo que estamos viendo acá es información real anonimizada Luego, estamos viendo el programa de estudio Y la profesión del estudiante sobre esto Aquí podemos ver este estudiante que entró en el año 2017 Primer semestre del 2017 Lleva ocho semestres El último semestre son las asignaturas que estoy tomando en azul Y se puede ver que en ocho semestres No ha llegado bien a la mitad del programa de once semestres Tiene algo de atraso Y se puede ver claramente que el atraso ocurrió al comienzo Con las asignaturas de álgebra y geometría Que es más o menos el caso clásico Pero este es un caso bastante extremo Un estudiante que tuvo que dar geometría por cuatro veces Hasta probarlo casi con nota mínima Luego podemos ver eso hacia atrás Pinchando en los semestres Entonces yo puedo ver el primer semestre del estudiante Mira, reprobó dos asignaturas con esas notas El segundo semestre del estudiante las volvió a reprobar Y reprobó otra más Empezó a bajar su rendimiento semestral Y tuvo unas eliminaciones y unas reincorporaciones Que aquí apenas se ven Voy a aprender un poco Exageradamente Tuvo reincorporaciones Esto le da información a los directores Dicen ¿Quién es esta persona? Este estudiante Mira, el primer semestre te fue así El segundo semestre te fue así Chuta, pero ahora Estás empezando a repuntar Y el primer semestre del 2020 Ya tu promedio en realidad pasó Subió De la línea de corte Del cuatro Y mejoró O sea, este es un estudiante Que se las vio difíciles ¿Sí? Al comienzo Pero ahora que ya pasó Lo peor Y está empezando a repuntar O sea, la idea básica De este dashboard Así como Como fue para Margarita en Spol Para Miguel Ángel en Cuenca La idea básica De este dashboard Es poder dar toda esa información Rápidamente De una Es decir ¿Cuál es la situación actual del estudiante? ¿Cuándo el estudiante tuvo problemas? ¿Cuáles son las asignaturas Que más causaron problemas? ¿Y cuáles son las asignaturas Que tienen que empezar a pensar Que va a tomar el siguiente semestre? No sé A lo mejor podríamos abordar las preguntas Esa era mi Daniel Dentro del proceso de adaptación Hay ciertos desafíos Margarita ya hacía referencia También al Paso a paso Que tenemos publicado ¿Cierto? No sé si Margarita quisiera Hacer referencia También a su experiencia En Spol Acerca de las dificultades De adaptación Sobre todo pensando En estas diferencias En que Ya tengo un poco de experiencia En procesos de consejería O Si no tengo ninguna experiencia ¿Cómo este paso a paso Podría ayudar también A quienes no tienen experiencia? Claro Por ejemplo Algo que Si bien nosotros teníamos experiencia Eso es lo que justamente Ponía en el chat Nos falló la parte tecnológica Porque queríamos también Visualizar Un dashboard Donde esté Toda la programación fija Como tiene Tanto Cuenca Como Austral Pero no podíamos Tenemos problemas con nuestra base Porque creo que los códigos Porque cambian cada rato Las mallas No tenían guardados los códigos Entonces Tuvimos por ejemplo Esa limitante Aunque hayamos tenido La experiencia Aunque hayamos tenido Ya todo instaurado No pudimos Entonces simplemente Nos tocó hacer un dashboard Que como ustedes vieron Se parece bastante A ese Pero no es lo mismo Ya Este Julio En nuestro caso Solamente podemos visualizar Historial académico Todavía ellos necesitan Acceder a un Es como un PDF Cuando ellos hacen click Y les lo mandan como un PDF Que es un documento fijo Donde está ahí Lo que han trabajado Entonces es Es algo diferente Eso es lo que hemos Hemos tenido De esas limitantes Pero a su vez Es algo bueno O sea Tenemos toda esta experiencia Documentada A nivel de Bakken A nivel de Flonet De hecho El documento De la página web Que les compartía Nosotros empezamos Con una base genérica Entonces esta base genérica Ustedes Como lo dijo también Pedro En la reunión pasada Todo esto está Es código abierto ¿No? Ustedes pueden utilizar esto Entonces toda esta información Está detallada Los tres partimos Con una base genérica Y en base a eso Cada uno hizo Sus adaptaciones Si ustedes entran En esa documentación Que es bastante extensa Miguel en Ucuenca Dice bueno De eso nosotros hicimos Esto, esto, esto Le agregamos esto Esto significa Cada universidad Hizo este desglose Entonces ustedes pueden ver Detalladamente Cómo lo manejaron Y también en la parte De Flonet ¿No? Cómo hicimos la adaptación Cuántas iteraciones Se hicieron Cuántas personas Paso a paso Cómo fueron cambiando ¿No? Y cómo Este Justamente el feedback Esa retroalimentación Que tuvimos de los usuarios Nos ayudó a tener Un buen resultado Que hasta ahora Hemos tenido Buenos resultados En relación a la cantidad De personas Que han accedido A nuestras plataformas ¿No? Eso, eso es lo que Les quería compartir Excelente Yo Con respecto a este proceso También había una pregunta Que estaba dirigida Específicamente a Miguel Ángel Y que tiene que ver Porque Se hicieron Tomas de requerimientos Se conversó Con los usuarios En el caso De la Universidad Austral Por ahí respondía Julio también Que habíamos hecho Ciertas sesiones De codiseño Etcétera Pero Preguntaban también Si es que no habíamos Utilizado los datos Para poder Modelar estos procesos O sea Partir de los datos Para ir construyendo La herramienta No sé si Tomaron en consideración Los datos que existían Miguel Ángel Para poder A partir de eso ¿Cierto? Generar esta estructura Sí Precisamente Lo que comentaba Nosotros involucramos Dentro del levantamiento De requerimientos A personal De tecnologías De la información El grupo de trabajo El grupo de investigadores No somos No trabajamos En el departamento De tecnologías De información En este caso Ellos tienen El conocimiento exacto De la estructura De la base de datos Y qué datos existen Por lo tanto Qué información Se puede generar ¿Sí? Entonces claro Nosotros Lo fundamental Es responder Las necesidades De información De los interesados ¿No es cierto? Entonces nosotros Sabíamos ya En términos generales Que íbamos a trabajar Con información Académica Del estudiante ¿Sí? Pero tendríamos Que responder A necesidades De información De los interesados ¿Sí? Entonces Es por eso Que nosotros Íbamos validando ¿No es cierto? Y bueno Todos nosotros También somos Docentes Profesores de la universidad Sabemos con qué De manera general Con qué información Académica Contamos Pero o sea Si hubiésemos partido Por los datos A lo mejor No íbamos A responder Preguntas De los interesados En información O sea Considero Que lo correcto ¿No es cierto? Y es el error Que conozcamos A veces Desde el punto de vista Técnico ¿No es cierto? Tratar De darle Al usuario final Al quien necesita La información Lo que él Puede utilizar Tiene que ser al revés Tenemos que partir De cuáles son Las necesidades De información De los interesados En este caso Consejeros académicos Y en base a eso Ir a buscar Qué datos Disponemos De nuestras bases De datos Instruccionales Para responder A esas preguntas ¿Sí? Eso es Muy importante ¿No es cierto? Y nuevamente En nuestro caso De nuestra universidad Que no teníamos Una experiencia Previa Con este tipo De herramientas Con este tipo De tecnología Para nosotros Fue fundamental Utilizar los prototipos De los otros socios Del proyecto Para que también Las personas Sepan Qué es lo que pueden esperar O sea Que primerito El punto más extremo ¿No es cierto? No piensen Que vamos a generarnos Reportes tabulares De un conjunto De tablas De un conjunto De filas de datos No Que sepan Qué pueden esperar Cómo pueden visualizar Sus datos Esto es Sumamente importante Partir por Identificar primero Esas necesidades de información Luego con los datos En nuestro caso En el momento En que incluimos Al personal De tecnología De información Dentro de Obtención de requerimientos Lo que logramos Es que De manera más temprana Podemos decirle Si podemos presentar La información Que usted necesita O no podemos presentar La información Porque no la tenemos Por ejemplo No teníamos Información En los sistemas Acerca De De las calificaciones Finales Del examen De grado De ciertas facultades Eso ya inmediatamente Podemos decir No Eso no podemos Visualizar Porque no hay Es Para ser inconsistente Eso no sé Si respondí la pregunta Yo creo Yo creo que Bastante Bastante bien Por lo menos Creo que Cumplía Con el objetivo De la pregunta Que había Formulado César No sé si Daniel Por ejemplo Podría hacer Alguna referencia A los desafíos Que se presentaron En términos de Integración De sistemas Que Se preguntaba También ahí En el chat Que creo que Es también Algo Súper importante Cómo Integramos Esta herramienta El proceso De integración Con los sistemas Daniel No sé si Puedes responder O comentar Un poco Eso Es un proceso Súper complejo Porque Más que nada Ahora Las universidades Están con Todos sus Departamentos De tecnologías De información Medio Bastante Saturados Y Incorporar Nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado En que cambian El sistema Y es realmente Difícil Hacer esa transición Para todos los profes Para los profes Para los administrativos Para los estudiantes Tal vez a los estudiantes Menos Pero menos difícil Para ellos Moverse De un sistema A otro Pero Están Esos Desafíos De cualquier Adopción Tecnológica En una institución Compleja Como una universidad O como un instituto Técnico Es Es un proceso Complejo Ahora Si es Learning Analytics Existen otros Desafíos También Una es Las expectativas Que Los stakeholders Puedan tener Porque muchas veces Por ejemplo Nosotros Nos pasó Muchas veces Es reiterado Que pasa esto Cada vez que planteamos Un dashboard Como estos Que mostramos Estos dashboards De consejería Los profesores Lo que piden O los consejeros Lo que piden Es ver Las notas Las calificaciones Parciales De las asignaturas Pero resulta Que en este momento Las calificaciones Parciales En nuestra institución No están sistematizadas En el sistema Hay profesores Que las ponen Hay profesores Que no Entonces No hay información Es lo mismo Que decía Margarita Con respecto a la estructura De sus mallas curriculares Que han cambiado Los códigos Entonces no las puedes Reconstruir para atrás En forma automática Entonces requieren Que una persona Mire y dice Ah ese curso Y ese curso Equivale a este Equivale a este Equivale a este Entonces sí Ese mismo problema Tenemos Que muchas veces Si nos reunimos Desde el comienzo Con los stakeholders Que en el fondo Una de las cosas Que el proyecto Trata de Trata de De fomentar Que en el fondo Partamos Estos desarrollos O estas iniciativas De Learning Analytics Incorporando Actores de Distintas partes De distintas Distintos actores De la universidad ¿Cierto? Pero el desafío De ahí Es Cómo mantenemos Expectativas Razonables Primero Porque a veces Y ahí Nuestro consejo Fue primero O lo que nosotros Vimos que nos funcionó Aunque también Uno podría Argumentar en contra De eso Es Primero Limitémonos Con la data Que tenemos Entonces Si la data está Tratemos de hacer algo Con esa data Si la data no está Entonces Lo dejamos para después Digamos primero Cómo obtenemos esa data Pero es otro problema Puede ser otro problema Y Y el otro desafío Es que yo creo Que tampoco No es distinto Al desafío De cualquier equipo Multidisciplinar Es Lograr Comunicación efectiva Con actores Que vienen de todo ámbito Porque nos sentamos Con un director De estudios de pregrado Y con el director O directora Del centro de tecnologías De información Con profesores Con directores De programas Y con estudiantes Y todos hablan Un lenguaje distinto Y todos tienen Objetivos distintos Y todos ven el problema Desde un distinto Nivel de abstracción Entonces ¿Cómo manejamos eso? Y ahí lo que nos sirvió Es usar la herramienta Con la cual Nos inspiramos Mostramos Lisa Que era este dashboard De los belgas Entonces Todos estamos hablando De lo mismo Entonces El director de tecnologías De información Empieza a decir Chuta Pero esa data Nosotros la tenemos Sí la tenemos Pero esa parte De la data No la tenemos Ah ya Y el director de pregrado Dice Oye Pero esta información Está mostrando información sensible No podemos mostrarla así Chuta A lo mejor Tenemos que anonimizarla Y después viene el director Y dice Pero es que a mí Yo me interesa ver El correo electrónico Y la foto del estudiante Porque así yo los conozco Si no No los conozco Entonces empieza Una discusión Súper concreta De todos los actores Pero es porque Estamos mirando Una solución Una pre-solución O una Fue una herramienta De inspiración Después hicimos Nosotros nuestras propias herramientas Pero Nos permitió Tener una conversación Concreta O si no Cada uno habla Desde su nivel de abstracción Y nadie se entiende Y al final Están todos de acuerdo En nada Eso Eso creo que son Los principales Hay otros desafíos Interesante reflexión La que La que menciona Es un desafío Súper importante El conversar O aunar criterios Con distintos Actores Digamos Voy a dar La voz a César Que fue quien Formuló la pregunta Que dio paso A esta conversación César Ahora si puedes hablar Deberías poder Tienes tu micrófono apagado Parece así ¿Está por ahí? César Pensé que tenías que darle El micrófono Ahí está ¿Ahora si me escuchan? Sí, perfecto Hola a todos y todas Mi pregunta Iba por el lado De Cuando uno va a realizar Una actualización De la plataforma Resulta que Es como hacer Analítica De la analítica Valga la redundancia Por ejemplo Si yo desarrollo Una plataforma También De la herramienta Que desarrollo Entonces por ejemplo Se pueden Pueden haber Mapas de calor Para saber Donde la persona Deja más el puntero Si es que Son más de una página Puedo hacer Seguimiento De donde va primero Donde va después Entonces Por ahí va un poco Mi pregunta Si es que Están guardando data De su herramienta Como tal Y sé que la están Utilizando de alguna forma Para poder Trabajar con los usuarios Igual por ejemplo Comentaban De que estaban Construyendo esto Con los usuarios Entonces Mi pregunta Era si es que La data O la forma En cómo los usuarios Utilizaban la herramienta Tenía consistencia Un poco Con lo que realmente Pedían Por ejemplo No sé Supongamos que En el dashboard Este particularmente De la consejería Los profesores Querían ver Asignaturas Pero resulta que En realidad Nunca se metían A la parte De asignatura No sé si se entiende Ahora un poco O queda un poco Más clara La idea César Clarísima Yo no sé Vamos a ir a responder Sí Vamos a dar el paso A Julio Que levantó la mano Primero Después Miguel Ángel Y Margarita ¿Les parece? Perfecto Miguel Ángel Tenía la mano Levantada hace rato Sí Es verdad Gracias Daniel Miguel Ángel No pasa nada Bueno Sí Precisamente Para evitar Ese tipo De situaciones En las que Llegamos A ciertos Interesados Y la información No es la que ellos Quieren Es que seguimos Un proceso De diseño ¿No es cierto? Donde diseñamos Un prototipo De baja fidelidad Nos preocupamos En identificar Necesitas de información Necesitas de interacción Lo validamos ¿No es cierto? Ese es un proceso Realmente largo Por ejemplo A nosotros Eso nos tomó Solamente la parte Del diseño De generarse Ese prototipo Más de cuatro meses ¿No es cierto? Ya la parte Del desarrollo De la implementación Fue lo más rápido O sea Tenemos que seguir Un proceso De desarrollo Adecuado Que nos permita También De cierta manera Minimizar Esos riesgos En los resultados Obtenidos ¿No es cierto? Entonces fíjense Inicialmente Nosotros usamos Ese prototipo De Figma Y muchos Pensaban Que era Un sistema Real Me decían Oye Está chévere O necesito Este cambio Pero instáleme Ya No, no Es solamente Un conjunto De imágenes Que se visualizan Lo importante Es aquí Es por eso Que incluso En Figma Urbana Incluimos Sugerencias ¿No es cierto? Acerca Del proceso De desarrollo A seguir Y del involucramiento Desde etapas Tempranas De los interesados Eso Adicionalmente Desde el punto De vista Técnico Por ejemplo ¿No es cierto? Hay una herramienta Que adaptó Lo que nosotros Habíamos adaptado Una herramienta De la misma ciudad De Cuenca ¿No es cierto? Básicamente Le utilizaron Ese código Que está disponible Como ya había dicho Antes Margarita y Pedro ¿Sí? Pero por ejemplo Ellos comenzaron A utilizar la herramienta Les tomó cuatro meses ¿No es cierto? Porque hay una tarea larga Que tienen que hacer Es migrar los datos De sus sistemas Académicos Son totalmente diferentes A los nuestros A la base de datos De nuestros sistemas De todos esos problemas De datos De acceso De cultura Todo ese tipo Aquí bueno Un único Respecto directo A la pregunta O sea El proceso Tiene que ser Lo más adecuado Para minimizar Esos riesgos ¿No es cierto? Y siempre dejar en claro A los stakeholders Cuál es el objetivo De esa visualización ¿A quién va a soportar? En este caso Actividades De un consejo académico Conjuntamente Con un único estudiante Porque por ejemplo En el proceso Hemos tenido Mire pero yo quiero ver De todos los estudiantes Quiero ver ¿Qué es lo que pasa Con todos los profesores? No Esas son respuestas Que podemos darlas Con otra visualización Esta visualización Es para uso exclusivo ¿No es cierto? De una reunión De un consejero académico Con estudiantes Por lo tanto Tiene que brindar respuestas A las preguntas O las necesidades de información Que ellos tienen ¿Sí? Por ejemplo En la universidad Ahora estamos En otros proyectos Diseñando otras visualizaciones Que presentan La misma información De otra manera Más consolidada Más detallada Pero para otros interesados Para el director de carrera Para el decano Que ellos necesitan Tener una visión global A nivel de diferentes profesores De diferentes alumnos ¿Sí? Es lo básico Identificar Esos interesados ¿Para quién va a ser diseñado Ese ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus necesidades de información? Y en base a eso Hacer ese Proceso de diseño De la era Gracias Muchas gracias Miguel Ángel Yo no sé si Brevemente Daniel Y Margarita Van a responder a la pregunta Entonces partimos por Margarita Adelante Bueno En nuestro caso Nosotros O sea La parte del pilotaje Creo que es una de las partes Más esenciales Porque ahí puedes tomar Esas decisiones De bueno En base a la data ¿Qué cambios todavía Se tienen que hacer? Por ejemplo En nuestro caso Instalamos Google Analytics Al sistema de consejería Solamente en las ventanas Que hicimos nosotros Es un problema De que Como no es nuestro sistema Todas las otras cosas No las podemos Instalizar No pudimos poner Google Analytics En el resto De visualizaciones O ventanas Que tiene nuestro sistema De consejería Solo en las ventanitas Que les mostré Y que desarrollamos Y eso nos ayudó A tomar decisiones Porque efectivamente Los profesores decían Queremos ver Cómo están No sé Los estudiantes Si van a Bienestar estudiantil No sé Una de las cosas Que nos decían Les creamos Una ventanita De bienestar estudiantil Pero luego La data Nos mostraba Que no estaban Haciendo clic Creo que Si eran 200 consejeros Solamente Fueron 20 views No tuvimos más de eso Entonces Eso también nos ayuda A tomar decisiones Bueno, ¿qué pasó? O sea, nos piden Pero no lo ven ¿Qué está pasando? Entonces Por eso la importancia También de no solamente Tomar decisiones En base a la data Sino triangular Con información cualitativa U otro tipo De maneras De levantar información Entonces preguntamos Hicimos otra vez Preguntamos a algunos profesores Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no ves? Nos dimos cuenta En entrevistas que se hicieron Que ni sabía Que estaba esa ventana Entonces era eso Es porque la ventana Estaba oculta Entonces, por ejemplo Después del primer pilotaje Por eso es que se hacen Algunas iteraciones Hacen eso Hicimos cambios Esa ventana La sacamos Porque creamos Una ventana aparte La sacamos De ese panel Y lo pusimos En el panel principal Entonces, obviamente Todos los profesores Tienen que acceder Al panel principal Y va a estar ahí Entonces, efectivamente Ya cuando Hacemos la segunda etapa Del pilotaje Los resultados De Google Analytics Nos dicen que Efectivamente Hubo un incremento De personas que Empezaron a acceder Ya a esa información Pero sí, definitivamente La parte De tener estos datos Nos ayuda a tomar Mejores decisiones Pero esto tiene que Trangularse también O sea, con información Cualitativa Que creo que Julio mencionaba Para poder entender Bien al usuario Porque los datos Te dicen algo Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo están viendo? Y solamente con las entrevistas Pudimos darnos cuenta De lo que estaba pasando Muchas gracias Margarita Daniel Brevemente Porque ya estamos Pasados en el tiempo También vamos a tener Esta experiencia En la próxima sesión En la próxima jornada Que es el 9 de abril Vamos a continuar Viendo nuestra experiencia Daniel Y si no Vamos con Miguel Ángel Brevemente Tenemos un minutito Para cerrar Y invitar a la siguiente actividad Sí Solo una cosa Que se Yo puse lo mío En el chat Así que está bien Dale Solo una cosa Que estamos pasando Por alto Margarita Considera varios aspectos Nosotros lo que hemos Mostrado Es unas visualizaciones Que es uno De los productos Que nosotros Podemos generar Con analítica De aprendizaje Pero en el proyecto También hemos trabajado Conjuntamente Con la Carlos III De Madrid En herramientas De predicción Predecir La estabilidad Que un estudiante Va o no Terminar su carrera Eso también Traigo a colación Porque fue importante En este caso La etapa de pilotaje Que mencionó Margarita Inicialmente Nosotros poníamos Probabilidad De deserción Y eso causaba Un impacto negativo Al estudiante Y podría ser Contrario A lo que nosotros Queríamos No, o sea Ya tengo Alta probabilidad De dejar Mejor ya la dejo Ahora Entonces luego Cambiamos el mensaje Utilizando los mismos datos Es probabilidad de grado A la final Podría ser lo mismo Pero el mensaje Que estamos transmitiendo Es diferente Eso Lo que quería Indicar Es adicionalmente Que como herramienta De analítica De aprendizaje No solamente Está en esas visualizaciones Sino hay trabajo Bastante Un trabajo Bastante grande Con respecto A previsión Eso Muchas gracias No solamente No solamente Gracias.